Promueven campaña contra abuso infantil desde la Coordinación Departamental de la Niñez y la Adolescencia instalada en la Gobernación del Alto Paraná en conjunto con la Coden y de los distintos distritos. El objetivo es evitar más casos de abuso infantil que las víctimas o familiares puedan denunciar. Esta campaña es denominada Lazo Verde en el marco de la celebración del 31 de mayo, Día Nacional de Lucha contra el Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Al tema se refirió la licenciada Cristina Acosta, Coordinadora Departamental de la Niñez y la Adolescencia de la Gobernación del Alto Paraná. Es una campaña a nivel país donde se conmemora o se recuerda el 31 de mayo de todos los años en recordación a esta niña tan tristemente recordada, Felicitas y Arribia que abusaron sexualmente de la niña y posteriormente la mataron en Paraguay y en honor a tantos otros casos también de abuso infantil. El 31 de mayo es el Día Nacional de Lucha y Prevención contra todo tipo de abuso, ya sea sexual, trata de niños, niñas y adolescentes. Tenemos varias actividades, el día 5 de mayo pasado ya hicimos el lanzamiento del Lazo Verde a nivel departamental con la presencia del señor Gobernador, el señor Lucho Zacarías, la señora Rocío Abed de Zacarías, que es la Presidenta del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia, el Ministro de la Niñez y Adolescencia, el doctor Ricardo González y muchos miembros del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia. Estuvieron niños y adolescentes del CEM, Centro Educativo Municipal, a cargo de la directora Teresa Ozuna y entre otras personas, Manesta Expo, que fue tan exitosa a corazón de mamá, que estuvo a cargo de la doctora Auzia Encina. Gracias.